Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las olas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desandar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Es escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Y esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas lavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque dada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiebra por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desandera tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Porque es amor sin ti Yo muero, esto sería veneno De piedra y silencio Que corta la zona sin piedad Esta ausencia infinita De noches y días No tiene fin a dar Fue tan fácil decir que el año sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale No hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas Cada noche la abrazaba junto a mí, acudía de besos, viente mil caricias, la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí, buscándola de luego, ya no he estado y se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo desde él, dígale también. Que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta. Tal vez estoy, no solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Dígale. Dígale. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con un beso infinito un segundo contigo Estoy perdiendo en ti mi corazón Te has vuelto una razón para sentir Que callas el vacío en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma rogando Que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame que el amor es como es Llega en silencio y descalzo Entrégeme, yo no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos La luna y te la entregaré Para enamorarte de mí Yo seré tu cómplice En cualquier locura Al que acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo Tu estrado Buena grande El sabor de tu piel Por siempre mi amor He jurado Que si te amaré La luna y te la entregaré La luna y te la entregaré Entregaré